Situado en un edificio anexo al Museo de Bellas Artes de Valencia, San Pío V, se encuentra el pabellón Benlliure, en los jardines del museo junto al acceso por el patio del embajador Vic. El pabellón se construyó en 1946 para albergar el mausoleo de Joselito y otras esculturas en yeso donadas por el artista en 1940. A finales de los 80 se cerró y se utilizó como almacén de esculturas. Ahora vuelve a ser un espacio visitable. Mariano Benlliure Gil es uno de los escultores españoles más importantes y reconocidos de nuestra historia. Nacido en Valencia en 1862, en una familia de artistas, fue un niño precoz que pronto demostró su talento para la pintura y la escultura, a la que consagraría su carrera. En mi juventud nunca llamé a las puertas oficiales, sino a las de los talleres, y así aprendí a dominar los distintos materiales, mármoles, madera, marfil, metales, etcétera, etcétera. Afincado en Madrid desde 1887, realizó numerosos monumentos públicos con los que consiguió gran renombre. Se interesó desde su juventud por temas costumbristas y escenas populares como las protagonizadas por bailadoras y toreros. Su obra se caracteriza por un sentido narrativo, realista y minucioso. De un detallismo pictórico, se preocupó por plasmar el movimiento y dinamismo de la vida. Creo que en el arte, al admirar las grandes obras, no hay que copiar la manera en que están ejecutadas, sino sentir, comprender que están inspiradas en el ambiente que las rodea de aquellos célebres artistas que las crearon. Considerado el escultor oficial durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, los retratos y monumentos conmemorativos abundan en su producción. Fue muy versátil y alcanzó una gran fama en España, Europa y América, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de su época. Murió en Madrid en 1947 y fue enterrado en Valencia con todos los honores. El pabellón Benjiure del Museo de Bellas Artes de Valencia cuenta con una primera sala que contiene esculturas en yeso de diferentes tamaños, que se utilizaban para fundir las obras en bronce y cuyas obras definitivas están en este museo y en distintos lugares de España y del extranjero. Algunos de estos yesos se muestran con nuevos bronces, realizados en los años 70 del siglo XX a partir de los moldes. Tras este inestimable preámbulo, el visitante accede a la sala que alberga el emblemático mausoleo de Joselito. Se trata del original en yeso del conjunto escultórico que el artista realizó para el monumento funerario del torero Joselito, muerto en 1920. Desde 1926, la obra en bronce y mármol de Carrara se encuentra en el cementerio de San Fernando de Sevilla. José Gómez Ortega José Gómez Ortega, conocido como Joselito, perdió la vida el 16 de mayo de 1920 en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina. Considerado como un niño prodigio, protagonizó junto a Juan Belmonte la llamada década de oro del toreo. Su prematura muerte a los 25 años conmocionó a la sociedad de la época y engrandeció su leyenda. La obra en yeso ofrece un material muy valioso y cercano al artista, ya que está modelado con sus propias manos. El mausoleo de Joselito, composición horizontal que alcanza 2,35 metros de altura, está compuesto por 18 figuras que acompañan el ataúd abierto del torero. Destaca por la altísima calidad de su modelado y la complejidad técnica de su ejecución. El cortejo fúnebre está formado por miembros de la cuadrilla de Joselito. Otros personajes son a sí mismo identificables. Es el caso de María de las Cartas, que encabeza la comitiva. Era una guapa gitana casada con el cantaor Curro el de la Jeroma. Por su parte, el duque de Beragua representa a los ganaderos, seguido por el desconsolado Ignacio Sánchez Mejías, que clama al cielo. Para esta gran obra, Mariano Benlliure se inspiró también en familiares suyos. Su sobrina, Matilde Benlliure, sirvió de modelo para la segunda gitana. José Luis Mariano Benlliure, hijo del escultor, es reconocible como uno de los jóvenes que transportan el ataúd y que apoya su mano izquierda junto a la firma de su padre. La variada comitiva se organiza formando pequeñas agrupaciones que dialogan en silencio mediante relaciones gestuales que expresan su dolor y que contribuyen a dar sensación de movimiento y unidad al conjunto. El pabellón Benlliure ofrece al visitante un nuevo espacio donde admirar el genio del artista valenciano. El pabellón Benlliure ofrece al visitante un nuevo espacio Mayre ofrece al cibier de sus que paga el apknen en silencio woods. endrójido de sus hermanos Benlliure, CNN